Cuando me crucé con Zenye, con este concurso, empecé a leer y vi que sí, que me interesaba mucho, que se identificaba con lo que yo intento expresar a veces con una parte de mi trabajo. La categoría Gente es la que más me atrajo de todas en realidad porque también, sinceramente, tenía algunas fotografías que encajaban bien allí. Hice una preselección personal y al final decidí enviar esta fotografía. Esta fotografía transmite varias cosas, pero resumidamente transmite para mí vida, transmite aceptación, transmite plenitud. Y plenitud en una edad avanzada. Hay una lectura sobre esa aceptación, pero al mismo tiempo de positividad, de que soy mayor, soy viejo, pero puedo seguir disfrutando de la vida mientras que la vida me deje. Y creo que es una parte importante de lo que transmite esta fotografía. Pero veo muchas veces que cuando la gente se jubila, ya en una edad, si no ha tenido ninguna afición o ningún hobby, ninguna motivación más que trabajo, se deja consumir por la vida. Y en esta imagen esta persona, la verdad que está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, quiero seguir viviendo, quiero seguir haciendo cosas. Y bueno, pienso que puede ser un ejemplo también. que puede ser un ejemplo. Gracias.